¿Qué pasa? Yo no te puedo olvidar ¿Por qué me diste el agua? ¿Qué baño, tu tímides? Baja abajo en la quebrada Hay agua que hace beber No le escuché el día tan clara El agua baja de allá Para inviar y desatar Y ahora para los delados Vaya de Charco, quebró Baby Del barante al de tu boca Agua fresca me provoca Que tu piel un manzolado Que a nadie se le abroja Son tus ojos en la noche Luz de plata que te duerme Te quito el kilo del río Me enloquece y me estremece Agua Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar A esa agua morita Agua Agua facial y bien clara Ausencia quiere decir Que tú no estás aquí Y yo quiero invad Me diste el agua Agua facial y bien clara Agua, 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 agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua A esa agua morita Me diste el agua Agua facial y bien clara Son tus ojos en la noche Y aunque el manantial Contigo se quiere quedar Me diste el agua Agua facial y bien clara Si de esa agua yo quiero beber Si de esa agua yo quiero beber Me diste el agua Agua facial y bien clara Agua 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 Se acaricia y se le antona Oye, maenda Me diste el agua, agua fresca y se aclara Mi cariño como toda del destino sigue contigo, sigue contigo Me diste el agua, agua fresca y se aclara Solamente contigo yo quiero estar, me gritan yo quiero estar Me diste el agua, agua fresca y se aclara Y yo te canto para que comprendas que yo te quiero Canta de mamita mi consejo Me diste el agua, agua fresca y se aclara Y el amor volvió a renacer Y el amor volvió a renacer Me diste el agua, agua fresca y se aclara Y el amor volvió a renacer Y el amor volvió a renacer